hola peoquillos, bienvenidos al canal de petoys ese de ahi es Bi hola y yo soy Pe y estamos en un nuevo video del canal de petoys y estamos, vamos a hacer te acuerdas cuando hicimos a blinky queen blinky queen pues tenemos bellies pero esta vez no abrimos solo una tenemos muchos y no son que son de beasties bellies ohhhhhh las beasties bellies madre mía pero si son super grandes y super graciosas son como las bellies hechas animalitos muy graciosas pero que chulas fijaos las de estas de aquí la verdad es que de las bellies yo tengo que decir que yo personalmente no era muy fan en plantar porque no es el estilo de muñeco que me gusta pero estas de aquí de bestias es como que me hacen mucha gracia pero porque se llaman como si los hubieses puesto tu los nombres es verdad se llaman glusty, misty rosty o rosty y frusty son los nombres que le pondrían hombre claro por supuesto el que lo haya puesto los nombres y el que lo haya diseñado así se merece mi like son como mofetillas o ardillas son como mofetillas o ardillas pero la verdad es que no lo se pero bueno ya sabéis pelotillos que si queréis mas videos de las bellies o de todos los muñequitos que le gustan a bellies le deis un like enorme si dale un mega like y suscribese al canal que es que lo podes decir tu también porque yo estoy centrado en ver lo que nos dicen de besties bellies dice atrapanos y súmate con bebe que será esta muchacha pobre que la bestie la estamos viendo loca al bestie challenge madre mía tu tienes tiktok no además no se como funciona yo tampoco tengo tiktok y tampoco se como funciona pero bueno y esto que es aquí te dice quienes son las besties son locas mascotas de los bellies son muy traviesas y la van a liar son las mascotas de las bellies viven en bellies junto con los bellies es un lugar muy muy lejano que hayas saber donde esta y fíjate apuntate al reto tiktok challenge no tengo ni idea como funcionan los retos tiktok así que si os queréis sumaros al reto bestie challenge este es el hashtag que supongo los pelotillos que sean de tiktok lo sabrán mira mira y dice que atraparlos atrapar a uno de estos es toda una experiencia un bichito hay que desparasitar a este bestie se han despertado mira en el bestiepedia como cuidarlo ponle un nombre de tu bestie fíjate en su chip oh oh una sorpresa menos mal que tenemos la pupipedia ah mira y aquí esta la buggypedia cada bestie tiene su buggy consulta el buggypedia los bibibus son muy dulces ponle chupeta a tu bestie los buggybus se quitan al aire libre saca a tu bestie de paseo con la bestie lead no tengo ni idea blubli bu que cosquillas tu bestie necesita la roar bestie y bum 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 cepilla a tu bestie antes de que las bim bum bum se multipliquen y aquí tenemos la pupipedia que si sale la caca verde es que tiene moquito y tienes que limpiar la nariz si sale la chocopu está muy agitado y hay que intentar que se duerma te acuerdas la blinky queen que se dormía blinky queen pim pam pu que necesita muchos mimos y si esta la happy pu dale su biberon perfecto y es para jugar con tus besties con el kit chupete bestie lead roar bestie ball cepillo para tu bestie y buggy bum con este kit puedes ayudarlas de momento creo que no tenemos el kit no madre mía no tienes el kit pero tienes un montón de bellis para abrir en las besties ¿cuál vas a abrirlas todas? si claro vas a abrirlas todas pero ¿cuál vas a abrir primera de estas cuatro? la que más me guste uy cual es la que más le gusta fijaos desvelamos todos los misterios de las bellis por aquí detrás en los unboxings uy se nos ha acabado ha decidido que va a ser roasty yo voy a decir roasty soy roasty y voy a dominar la galaxia de peters algún día en el canal eso ha dicho bi muchas veces y no dominan nunca en el canal eso lo han dicho bi eso lo han dicho todos los muñecos de peters y no lo ha conseguido nadie sigo siendo un líder de la galaxia bueno ahí tendremos que darle un poquito de la razón a este peloquillo pero bueno no pasa nada un día lo conseguiremos besties ah no me queda uno por aquí madre mía le queda uno no sabe hacer un unboxing me voy a buscar otro youtuber de unboxings ahora mismo uy mira que pasa que bien se abre oye un gran aplauso un momento pe esto quiere decir que la acabas de abrir satisfay ni que te puede comprar mas si si porque la acabas de comprar mas porque la acabas de super satisfay uy lo acabo de comprar invasión atrapanos oh y esto que es pey esta cosa que hay aqui bueno vamos a ir descubriéndolo todo si porque mira a ver si lo puedo hacer sin romperlo mira 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 me acaba de romper la cabeza no he roto nada vi a ver esto molesta ajá mira fijaos como lucha contra la caja para poder bueno la colita va a ver que rompe mi colita me gusta no no tu colita besties me acabo de romper la colita no no le he roto la colita uy que cosa mas graciosa fijaos espérate te parto esto aqui aqui oh oh mira la cola la cola la cola y se le puede poner asi como para muchos lados oh que chula esta a ver como la pondrías tu la colita a ver ajá la pondrías igual que yo pero no se aguanta no se aguanta hombre pues la tienes que colocar asi mira que graciosa que bonita que es que bonito y esto que es que es esto ah para que coma uy y come madre y a ver vamos quieres que digamos como suena ah que tiene ruido y todo y hace ruiditos como la blinky queen oh aqui pone algo ah te dice el bug que tiene mira oh y este cual era dejamelo ver vamos a investigarlo en nuestra boogie media este es el boogie bug se quitan el saca tu bestie de paseo con el bistilid oh no tenemos el bistilid pero y vamos a ver y hoy se te oye algo no se le oye uy uy que has hecho aqui pulsa la acaba de romper la oreja la pobre veli no se que he hecho la besti mili que ha hecho pero ay uy oh uy que graciosa esta en plan modos sueño vamos a verle el pañalete uy para que quieres verle el pañalete para ver que tipo de caca hace uy y hara caca de verdad ajaaaa que es esa es la de green pupu la de los mocos es la green pupu oh no muchos mocos limpia su nariz con el saca mocos pringoso uy que no eso no es el saca mocos pringoso ve que has hecho quitarle los mocos con la boca madre mía entonces ahora para sacarle los mocos tendríamos que tener el pack del bistiki si pero no lo tenemos bueno pero lo podríamos tener algún día para cuidarla madre mía pero voy a hacer como que no he visto nada uy que bien que no he visto nada oye pe aquí hay algo pero es lo mismo que esto es lo mismo seguro voy a investigarlo a ver quítalo ya a lo mejor no es lo mismo o a lo mejor si pero vamos a descubrirlo ya que estamos aquí al menos en la primera si luego vemos que todas es igual madre mía este pey ya me quería decir hay pegatinitas ajaaa y nos íbamos a quedar sin ver las pegatinitas tan graciosas de la besti ay aquí te explica qué graciosa esta pegatina me gusta la de la caca esta de aquí te explica cómo cambiar las pegatinas ahí las pegatinas de las pilas ahh fíjate madre mía siempre que lo haga un adulto madre mía y todo este cómo limpiar la muñequita oh se puede limpiar fijaos mira te explica lo de la caca y lo de la cola fíjate madre mía y esto te sirve para algo eso es un chupete o es de otra que tiene un chupete si tiene un chupete pero este en este caso no tiene un chupete y aquí ves la caquita bueno me parece bien aquí le podemos ver todas las cositas que trae y fíjate la cola está en modo destrucción eh la cola esta en plan jajaja giraré y os mataré la cola se puede colocar perfecto espérate que queda esto que pasa que quedan más cosas esto que es será lo mismo que ah la vicipedia es para para registrarla ah y donde la registras no te viene la vicipedia completamente y te viene mira las cosas para ves tiene el bibi book que es el chupete para cuando bueno cuando le pasa este birito cuando tiene este el bugi book que necesita esto para sacarlo a pasear que es lo que quiere este salir a pasear blu 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 que es como un babero ¿verdad? si y el cepillo que cosas y aquí te viene la pubipedia mira y aquí te viene la pubipedia la pubipedia para curar las caquitas ay fíjate aquí podemos ver el sacamocos y yo lo puedo desde esto ves aquí para la caca esta liquida esta para la pestosa y esta para la amarilla madre mía no se entera de nada y aquí mira que se lo pone bien para que lo podamos ver es que me lo tiene que poner mi madre tu para poner pegatina cual es tu belis bitch friend cual es tu belis bitch friend pero bueno no sabes cual es tu belis bitch friend pues me la quedo yo hola soy la mejor de todas las besties belis belis besties besties belis besties belis besties belis yo se como me llamo como se llamaba un roasty muy bien ooooo lo he adivinado lo he adivinado sin mirar eh lo he adivinado sin mirar eh ha ido a mirarlo pero despues cuando ya lo habia dicho ha ido a mirarlo pero cuando ya lo habia dicho pues bienvenida primera de las besties belis me ha gustado mucho luego tenemos que hacer un top 1 de las 4 que vayas a abrirlo la siguiente cual va a ser ya lo tiene claro es glusty es que los nombres me recuerda cuando vi soy yo poniendo los nombres yo le pondria todo cuando adoptamos a la aria le queria poner grisita porque le queria poner grisita porque cuando entramos a la mocona porque blanquita negra era muy blanquita negra hombre claro fijaos la mocona esta ahí blanquita negra hola mocona saluda mocona wow que pasa ha sido como un oh que esta pasando esta mirando el movil si te fijas esta viendo una pelicula ah no se esta limpiando la tripita bastante bien venga que viene el gusto vamos nosotros tenemos una bestia en casa bueno tenemos dos aquí tenemos a si pero ah se ve desde ahi si pero ah se ve desde ahi se ve desde ahi que sepais que hay un plástico pero esta transparente madre mía no puede es que tiene hola me va a matar por favor es que tiene el cuello ahora madre mía mi vida es un sufrimiento mi vida es un sufrimiento no me ayudas ni un poquito eh como siempre ayúdame mi nombre no era mi nombre ya no ya no mira viene ah son galletitas esto fíjate uy son galletitas y como que son galletitas ah si es verdad fíjate y aquí tienen para que enganchase algo se comen así muy gracias uy mira este virus que tiene uy que tiene de virus este es el de chupete no no este es el del babero no lo tengo si no este pella se lo sabe todos yo no los tengo claros si es el de babero porque el primero era el del chupete y este el de babero que cosquillas tu vesti necesita tu roar vestibel pues no tenemos el roar vestibel pero algún día lo conseguimos pero mira lo que tenemos aquí uooo tiene una super cola yum 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 mira y vuela vuela fijaos como vuela bueno no no creo que hayamos falsas esperanzas de que el muñeco vuela porque el muñeco no vuela pero le damos vueltas a ver vamos a escuchar vamos a escuchar y esto es lo que yo antes me metí este no habla uy esta es muy gracioso este es como un que esta muy contento uy se mea se mea de risa este de aqui este esta durmiendo ahora es que había que dejarlo encendido no me habia fijado en eso madre mia se van a retroalimentar ahora lo puedes apagar asi como lo apagas? ehh ahora ha dicho su nombre creo esta de aqui ha dicho glusty glusty si ha dicho glusty bueno no hemos sabido apagarlo madre mia se van a retroalimentar todas y vamos a ver la caquita de la belly chan 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 caquita esta era la de abajo del todo esta era la de abajo del todo a ver vamos a mirar la poopypedia oh no ya me estoy acordando de blinky queen blinky queen esta era happy poop wow esta en perfecto estado dale su biberon y mucha comida de super buena oh perfecto ahora vamos a abrir a misty oye pep si sabes que vas a completar la coleccion de las besties me parece estupendo ah asi me gusta cuando completo la coleccion al momento me voy a ver loco voy a poner estas se van a entran en bucle las dos hola yo soy mejor uy que graciosa uy y esta porque es graciosa no se el color es bonita vale a ver que tengo que quitarle la del cuello oh dios mio no me va a matar he muerto he muerto he muerto por que te bajas tan lentamente oh y no nos has enseñado las pegatinas pero bueno supongo que es también pero si son las mismas no porque vendra con la carita de la suya no bueno ya ves pero bueno es lo que iba a decir que entonces seria la misma pero por la vez si lo que me apetece es verlas no las pegatinas madre quitaos esta tambien es muy bonita uy ya le acaba de romper la cola seguro uuuu esta vuela tambien se va volando se va volando hacia la nada ay mira y esta tiene el del chupete a ver uuuu tiene forma de corazon lo de ponerle las pilas que eso tambien es muy gracioso uuuu oye son muy graciosas eh ya ves esto ah no se lo puede quitar oye y porque esta de aqui tiene no se le ha caído la pegatinita esta que tenia en la en la que pegatinita no tenia ninguna ah no es que como tienen como una pegatinita esta no hay que poner tenia pegatinita ah solo si es verdad madre mía lo que si yo noto es que hago asi y se mete para dentro madre mía que esta agrediciendo su nombre que ha dicho misti 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 como se llamaba esta misti misti a ver misti la cacota a ver la cacota que tiene ooooh la olorosilla la olorosilla a ver vamos a la de esta necesitaba no me acuerdo que necesitaba la pim pam pu oh esta muy liquido necesita muchos mimos y sus vitaminas de purpurina ah el cepillo necesitaba el cepillo necesita las vitaminas de purpurina que no te enteras de no te enteras siiii vamos a entrar en bucle todas todas las besties van a entrar en bucle venga y ahora solo falta frusti frusti me gusta mas que diga frusti frusti porque frusti glusti misti glusti misti frusti fijaos aqui estan todas fijaos esta es rosti esta es misti esta es glusti y esta es frusti la verdad es que los nombres si los hubiera creado yo eh ya te lo digo esta hay que quitarle mucho madre mía le va a quitar todo y luego ganemos el super top 1 de su bestie son muchas malitas estas de aqui te doy muy gracioso la verdad y se mean... y me hacen rire a MIR lo que estas como cabras se mean y fíjate estas están alto porque ellas van a su bola y van riéndose de todo de... de la vida en plan asi son felices son las veces felices oh dios mio no con eso mi corazón madre mía no puedo quitarlo y esta tiene Que tendrá Una piruleta Oh mira la puedo coger así Te cojo desde abajo Que graciosa es esta, esta también es como con los morritos Así como las más hinchaditas Este evidentemente tiene el último de los Y tendrá la chocopú La chocopú Lo habrá adivinado P Lo conseguirá todo P Mira como vuela Tengo una pregunta Pero y eso no es la pregunta Bueno si más o menos No era así, claro pero tenía que ser así Así Tengo una pregunta Vamos a ver que pregunta tiene Rusty Rusty, Rusty, Rusty Madre mía Está aquí en el chupete Tiene la caca de color marrón Oh no He fallado Nos ha engañado este P Podría ser otro tipo Este cual es A ver Esta es la de El babero Pero cual era el pim pam pu O el otro Era esta El pim pam pu Pensaba que iba a ser el chocopú Porque no nos ha salido No nos ha salido el chocopú No lo vamos a encontrar nunca en la vida Pues bueno P Ya tienes aquí a tus cuatro besties De las bellies Y ha llegado el momento de matarla Acaba de matar a esa pobreza Ha llegado el momento de hacer un top Pero que graciosa que es Madre mía Son como la Blinky Queen Vale ya las tengo las cuatro ganadas De más a menos Ya las tienes de más a menos Pues venga ha llegado el momento En el top número cuatro tenemos a ¿Se acorda de sus nombres? A lo mejor no se acuerda ¿Se acuerda seguro de su nombre ese? Frusty Frusty En cuarta posición En tercera posición No tiene un modo de apagado Esto tiene Si le das la vuelta A lo mejor No me callame nunca Bien No me acuerdo como se llamaba Pero entre fin Las tienes aquí Así por si quieres ¡Esta! Esta es muy graciosa Hubiera elegido de las primeras Para mí ¡Roasty! No Esta es No esta es Glusty En tercera posición En segunda posición ¡No! ¡Oh se le dio! ¡Oh nos viene yo! ¡Oh! Seremos las dos Frusty Frusty No esto no se le va Que no es Frusty ¡Alres mía! Pero si la tienes aquí Esta es Es que a todos Están diciendo frusty Creo Es que no somos parecidos Y mi parecida es... Roasty Frusti Mi parecida Muy bien la parecida Oye, el P no se parece A ver poloquillos, no se parece nada el frusti al P Madre mía En esa cara si que se parece Pues te la has puesto al revés Me dijo que tendría que ser un viente Uy, mira como se parecen Se parecen un montón Perfecto pues nada, despídete ya de tus peloquillos Con tu preferida del vídeo de las bellis De hoy Misty, no por si no Roasty Madre mía, no se acuerda de los nombres Roasty Bueno, se acabó a callar, peloquillos Dadle un mega like si os ha gustado Y nos vemos en más vídeos del canal de petes Nos vemos Bye bye Y Y Y Sentí